Mi convencimiento de la necesidad de un cambio de rumbo ante el autoritarismo, el avance de la tecnocracia y el inicio del neoliberalismo me llevaron a la lucha política. Ese anhelo significó el motor de cambio que nos impulsó en 1987, junto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, entre otros distinguidos mexicanos de izquierda, a la creación de la corriente democrática que considero fue un parteaguas en la historia política de nuestro país. Durante el largo periodo de la globalización y el neoliberalismo en diversas legislaturas, seguimos luchando por un mundo más justo y equitativo, en defensa de la soberanía económica, en contra de la enajenación de riquezas y recursos nacionales, la privatización desmedida, la desregulación y liberalización económica, en favor de una más justa distribución del ingreso y la riqueza entre todas las fuerzas productivas, especialmente de trabajadores de la ciudad y el campo. A más de 30 años de la creación de la corriente democrática y bajo el actual liderazgo del estimado compañero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy contamos con un gobierno democrático de izquierda, de izquierda transformadora. Este es un logro mayúscula para la nación y para todas y todos los que hemos apoyado esta lucha desde sus inicios.